Música Si la verdad me pone un favor Amigo, dime que pone un favor Y yo sigo en mis voluntad Aguantando por ella Amigo, dime que pone un favor Y una vez nos curamos Y en mi corazón Llevo su nombre grabado Que si quiere hacerte un escenario Con la libertad a su lado Yo le pongo las cadenas Ahora es diferente que ha cambiado Que la vida me ha enseñado Que no sé vivir sin esa Un ideal oído por favor Que con nadie vuelve a ser el amor Esperar lo que pone en el mar Que si quiere hacerte un escenario Con la libertad a su lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa mujer necesitan de morir de delante la broma de la mamón Esa mujer la roqueta es en el cual con pirameta como yo Como en este canto que es el mar y el tío oculto Tengo de ti, amigo del alma, también le curré Esa mujer la roqueta es en el cual con pirameta como yo Y yo te amo, y yo te amo, y yo te amo Y yo te amo, y yo te amo, y yo te amo Esa mujer nos ha engañado, el destino es así Esa mujer nos ha engañado, el destino es así Esa mujer nos ha engañado, el destino es así Esa mujer nos ha engañado, el destino es así Esa mujer nos ha engañado, el destino es así Esa mujer nos ha engañado, el destino es así Esa mujer nos ha engañado, el destino es así Esa mujer nos ha engañado, el destino es así Volviendo con el amor Ella trachó el calor que le daba Por eso mi lado Volvido Volviendo con el centro Que yo prometo mi amor Tú me conoces bien a mí Que yo lloraba en tu amor Que yo mujer insolente Que yo me entiendo en mi vida Que hoy es un brillo Que me da barrigo Que yo lloraba en tu amor Que yo me dije que te hagas lo único Que te miña Que tú me la ocupaste Ladrón de aragos Ladrón de aragos Ahora tu viejo amigo Que sepas de mí Ladrón de aragos Ladrón de aragos Corazón de aragos Ya vas en mi corazón Ladrón de aragos Béna